La Lleva La Lleva es un cuatrúpado que vive en los grandes ríos de como el Amazonas. Tiene dos orejas, una corazon, una frente y un pico para comer miel. Pero esta prevista de aleitas para nadar. La Lleva es un cuatrúpado que vive en los grandes ríos de como el Amazonas. Pero las Llevas son peligrosas. Y si usted ve una Lleva donde hay gente nadando, usted grita... ¡Cuidado, Llevas! ¡Cuidado, cuidado, 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 las llamas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, las llamas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, las llamas! ¡Cuidado, cuidado! Gracias.